¡Aplausos! Mareja Ipanache y el señor Jhon Lucea. Hacemos mención que el canal 4 de comisiones de la comuna de Lota está cubriendo nuestro evento y, por supuesto, a la pareja de la Universidad de Bárbara. La primera prueba de competencia va con los... ¡Wassler! ¡Reviado! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡F wheel! ¡Hey! 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 ¡Gracias! 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 Y nos vamos con la tercera y última para la octava región del Medio Mío en compañía de Madrigal de Pucú. ¡Gracias! 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 Esa próxima vez pedimos la presentación de la voluntad de la región con una recota.